Estaba buscando por internet mezcladoras de concreto a escala, para coleccionar o quizá para regalar algo parecido a esto. Para mi sorpresa no encontré ninguna, lo cual me llevó a pensar, ¿por qué no hacerlo yo mismo? Al ser algo único, también es un proyecto perfecto para aquellos que aman el diseño y la construcción en 3D. Así que me tomé la libertad de diseñar una en Blender, para poder imprimirla desde casa y armarla pieza por pieza, haciendo que el proceso sea aún más entretenido y divertido. Todas las partes están separadas y las he ajustado para que esté listo para imprimir por piezas. Fue todo un reto hacer que las piezas se encajaran a la perfección, pero después de varios ajustes y algunas pruebas fallidas logré llegar a esto. Es uno de mis primeros modelos en 3D, así que cuéntenme en los comentarios si creen que debería mejorar algo. Lo que más me emociona es el proceso de ver cómo estas piezas cobran vida en la impresión 3D, haciendo posible lo que imaginemos. Estas son las posiciones con las que debemos de imprimir las piezas para que queden bien. Las piezas grandes con una altura de capa de 0.2 para que sea rápido, y las piezas pequeñas con una altura de capa de 0.12 para que queden mejor. Elegí filamento amarillo porque es el color clásico de las mezcladoras de concreto reales, lo que le da un toque auténtico. Para las ruedas opté por PLA, pero si quieres un resultado más realista y funcional, el filamento TPU sería perfecto, y se asemeja más al caucho de las ruedas originales. Y aquí tenemos todas las piezas impresas en 3D. Además de eso, para que nuestra mini mezcladora pueda moverse, usaremos un micro servo CG90, un apagador y un puerto que podemos reciclar de cualquier cosa que ya nos sirva. Comenzaremos modificando el servo, haciendo que se convierta en un motor reductor. Desoldaremos toda su placa, quedando solo el motor. Y le soldaremos dos cables. También desmontamos el engranaje. El engrane debe quedar así después de haber cortado su topecito. Con un par de ajustes, reducimos su tamaño. Mira, nos queda súper compacto. Ahora cortaremos esta pieza que se conecta con el servo, dejando solo el pequeño círculo. Se lo ponemos al servo y con esta pieza impresa, lo juntamos a presión. Y aplicamos pegamento. Es importante que quede muy muy fijo, porque es el que moverá la mezcladora. Lo montamos en la cajita hasta donde tope. Ahora probamos con la pieza del engrane, para asegurarnos de que encaje bien con el motor y pueda girar sin problemas. Ahora tomamos la pieza más grande para juntarlo con la cajita. Recuerda coincidir los círculos para que no haya problemas con el eje. Posicionamos el soporte del tambor y colocamos el otro eje con el círculo. Este no es necesario pegarlo, solo lo colocamos a presión. Colocamos el eje con el engrane y probamos de nuevo para asegurarnos de que funcione bien. Y luego ponemos muy muy poquito de pegamento. Al posicionarlo, movemos por si el pegamento se sale de los lados y evitar que se pegue con las otras piezas. Ahora colocamos la mitad del tambor. Y por debajo colocamos el pegamento y ponemos el tapón. Es clave no usar demasiado pegamento para que no se pegue en las partes que necesitan moverse. ¿Ven cómo quedó? Y así puede moverse libremente. Ahora aplicamos pegamento en esta parte para poner la mitad del tambor. Ya va quedando bien, ¿ven? También vamos a pegar las ruedas con sus rines. Oye, si te está gustando el video, déjame un me gusta y de paso suscríbete. También deja tu idea en los comentarios para el próximo video. Posicionamos un eje por la mitad de la otra pieza y aplicamos pegamento. Luego, rápidamente ponemos el otro eje y así formamos el eje completo. Ya podemos colocar nuestras llantas. Recuerda aplicar muy poco pegamento para evitar que se pegue el rim. Así nuestra llanta va a poder moverse. Ahora solo falta hacer la conexión, que es bastante simple. El puerto está listo. Le vamos a soldar un cable en la parte positiva, solo un trozo. Y el cable negativo del motor lo soldamos directamente al negativo del puerto. Voy a pegar el puerto, pero también pueden atornillarlo para que quede mejor. El cable positivo del puerto lo conectamos a una patita del apagador. Y el cable positivo del motor lo soldaremos a la patita sobrante del apagador. Y ya podemos acomodar el apagador. Y por último, ponemos nuestra tapita. Ahora tomamos un cable USB conectado a una batería portátil o un cargador de 5 voltios. Y ahí lo tienen, nuestra mini mezcladora de concreto impresa en 3D está funcionando a la perfección. Miren como quiera, ver este proyecto cobrar vida después de todo el trabajo es increíble. No solo es un modelo decorativo, también es completamente funcional. Estoy súper emocionado con el resultado. Y espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. El STL estará en la descripción de este video. Es totalmente gratis para que lo puedas ir a descargar. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Y recuerda dejar tu idea en los comentarios para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!